El congresista estadounidense por el Partido Demócrata, Jim McGovern, asegura que el presidente Nayib Bukele necesita respetar las normas. Esto inclara alusión a los ataques a la prensa por parte del gobierno y a algunos de sus funcionarios por cuestionamientos a su administración. El Ministerio de Educación prepara una nueva prueba académica titulada Avanzo para medir el rendimiento académico de los estudiantes al cierre del año escolar previsto para la segunda semana de noviembre. Dicha prueba sustituirá a la PAES, instrumento de medición que según la titular de Educación ya quedó en el pasado. Este miércoles fue firmado un acuerdo entre ignore El Salvador y el gobierno a través de la Cancillería para que en nuestro país funcione una oficina que pueda atender a la víctima de desplazamiento forzado. Incertidumbre y preocupación existe entre los salvadoreños que viven en Estados Unidos amparados al TPS, luego que la Corte del Noveno Distrito dejara en manos del presidente Trump la facultad de decidir el destino de los beneficiarios del TPS. Mediante un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos reconsiderar viajar a El Salvador por dos motivos, la pandemia del COVID-19 y la violencia e inseguridad, y de esa manera evitar poner en riesgo sus vidas. Una nueva orden judicial ha sido emitida contra el expresidente Mauricio Funes por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes en el marco de la tregua contra las pandillas. El apoyo financiero que el gobierno de Estados Unidos da a El Salvador a través de la Corporación Reto del Milenio, Fomilenio Fase II, se mantendrá en el presente año, periodo en el que se espera concluya dicho convenio donde ha manejado fondos por 365 millones de dólares. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado contra la medida del gobierno de prohibir el ingreso al territorio de compatriotas que no presenten la prueba de COVID o que dicha prueba esté positiva. El rechazo de la sala a dicha medida es una medida cautelar, luego que ciudadanos se ampararan ante dicha sala.